No va a haber drama con esta Mina, así que siento que me preocupé por nada. El plan familiar que tienen me parece muy interesante porque significa que hay más gente como Takuma que considera a los robots como su familia, pero me deja en duda de cuántos lo harán como él de que la considera su esposa. Esta escena me dolió por varias razones. La primera es la vergüenza que está pasando Mina, la segunda es que Takuma nunca se dio cuenta de nada y la tercera es que la hicieron muy bien. Este robot estoy casi seguro de que debe ser pariente del Dr. Octopus. Es un personaje muy interesante porque nos muestra que esta Mina como tal no es el único robot que también puede desarrollar sentimientos, excluyendo a las que son Super Mina. Esta es más comparada a esta Mina-chan, vamos a decirles que son muchas minas. Con esta Mina-chan donde todo es más que nada robótico, no está hecha como tal para ser, en sus palabras, amada. Creo que el diseño del personaje estuvo muy bien porque esta sonrisita que tiene, no sé tú, a mí me llega a caer mal el personaje con todo y eso, y que le pusieron de que es que es un robot que también quería amor. No fui fan de cómo trató a este Takuma, yo creo que ahí sí se aventaba, se podían aventar una buena demanda. Algo que me dejó con la intriga es que al parecer Takuma está empezando a querer avanzar porque ella quiere una casa más grande para vivir con esta Mina. Su calificación actual sigue siendo de 89 y me sigue encantando esta pareja.